comenzar yo comienzo tú comienzas él comienza nosotros comenzamos vosotros comenzáis ellos comienzan terminar yo termino tú terminas él termina nosotros terminamos vosotros termináis ellos terminan hulda llorar yo lloro tú lloras él llora nosotros lloramos vosotros lloráis ellos lloran marata decir yo digo tú dices él dice nosotros decimos vosotros decís ellos dicen contar yo cuento tú cuentas él cuenta nosotros contamos vosotros contáis ellos cuentan malhada hablar yo hablo tú hablas él habla nosotros hablamos vosotros habláis ellos hablan tonnova ha da llamar yo llamo tú llamas él llama nosotros llamamos vosotros llamáis ellos llaman Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotros leemos. Vosotros leéis. Ellos leen. Yo corto. Tú cortas. Él corta. Nosotros cortamos. Vosotros cortáis. Ellos cortan.